Vamos, todos los amigos de buena, eh. Otro año así. Como tú, este año. Por ustedes al fin del mundo, eh. ¡Vamos a verlo todo, primo valiente! ¡Hecho! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo todo! ¡Vamos a verlo todo! ¡Vamos a verlo todo! ¡Vas a verlo todo! ¡Vamos a verlo todo! ¡Suscríbete! 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 A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda a la izquierda En la derecha, a la izquierda ¡izado loco! ¡estáte la melena! ¡estáte la pelena! Bueno... Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!